Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul. Estoy muy emocionado porque hoy por fin vuelve a jugar el Chelsea. El Chelsea regresa y lo hace en su primer partido de pretemporada en Estados Unidos frente al Gregsham. El día de ayer Enzo Maresca dio su primera conferencia de prensa delante de los medios y también lo hizo Rhys James. Antes de comentar lo que pasó en esa conferencia de prensa de lo que espero que pueda ser el partido de hoy, quiero dar dos noticias bastante rápidas porque parece que el Chelsea está interesado y ya tiene un acuerdo con un jugador, con un portero para ser más específico y estamos hablando de Philip Jorgensen, jugador de 22 años de edad que juega en el Villarreal. Aparentemente el Chelsea ya tiene un contrato a largo plazo preparado para él, un portero bastante joven, bastante alto, por arriba del 1.90, que la verdad tiene bastante buen juego con los pies, pero ojo, ¿cuál es la mayor virtud de un portero? Pues es atajar balones, así que veremos si realmente está listo, porque esto solo me deja más preguntas que respuestas. ¿Qué va a pasar con Petrovic? ¿Lo vamos a cuender? ¿Lo vamos a mandar cedido? ¿Quién va a ser el portero titular? ¿Robert Sánchez está preparado? ¿El propio Philip Jorgensen estará preparado para ser portero titular del Chelsea? Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de este posible fichaje, porque se habla de que el Villarreal quiere que el Chelsea pague por arriba de los 21, 22 millones de libras o de euros, y el Chelsea quiere que la cuota permanezca en los 20 millones, así que estemos al pendiente de lo que pasa en los siguientes días. La otra noticia es que Moisés Caicedo ya se incorporó con sus compañeros del Chelsea en Estados Unidos, ya estuvo entrenando, es bastante complicado que tenga minutos el día de hoy, de hecho yo lo guardaría por lo menos para los siguientes dos partidos que vaya tomando ritmo de nuevo, que seguramente estará muy bien físicamente, pero no queremos arriesgar jugadores en esta pretemporada, así que es una excelente noticia que Enzo Maresca cuente con Moisés Caicedo justo semanas antes de que empiece la temporada, entonces tendrá tiempo para que Moisés Caicedo haga lo suyo, cosa y que empiece a brillar, cosa que sabemos que lo va a hacer. Y ahora sí, el día de ayer fue la primera conferencia de prensa de Enzo Maresca, y estaba muy al pendiente de lo que sería esa conferencia de prensa porque yo estaba esperando que Enzo contestara o hablara acerca de las expectativas para esta temporada, de qué jugadores podrían permanecer en el primer equipo, qué jugadores podrían ser titular, pero la verdad es que la noticia o el tema de Enzo Fernández fue lo que se llevó gran parte de esta conferencia de prensa, tanto para Enzo Maresca como para Rich James. Para no echarle más leña al fuego, podemos concluir que aparentemente Enzo Maresca ya habló con Enzo Fernández, Enzo Maresca ya habló con los que se sintieron afectados después de este incidente, de este error. Aparentemente todo está bien, se espera que Enzo Fernández llegue en unos cuantos días el 29 de julio para ser un poco más exactos, así que ojalá de verdad puedan permanecer un vestuario. Ya no quiero en armonía o que todos se lleven bastante bien, pero por lo menos que puedan ser profesionales dentro de la cancha. Sería bastante triste ver que un problema como este lleve a Enzo Fernández fuera del club. Si el club quiere vender a Enzo Fernández, pues yo creo que debería ser por cuestiones futbolísticas más que por cosas que pasan fuera de la cancha. Enzo Maresca también tocó un tema bastante importante y es algo que quiero que ustedes me dejen en los comentarios. ¿Qué opinan? Enzo no dio o no dijo quién va a ser el capitán para estos partidos, no dijo quién va a ser el capitán para el inicio de la temporada. Enzo Maresca simplemente dijo que hay algunos líderes dentro de la plantilla y uno de ellos es Rhys James, pero no dijo nunca que él va a ser el capitán para esta temporada. Ante la ausencia de Thiago Silva, Rhys James podría ser el capitán y de hecho él era el capitán desde la temporada pasada, pero al final de la conferencia de Rhys James, el propio jugador dijo algo muy importante. George Benson, que también tiene su canal en YouTube, que comenta cosas del Chelsea, que sigue al Chelsea, le preguntó a Rhys James si él o cuál tenía, si tenía ciertos objetivos para este inicio de temporada, si pensaba meter cierto número de goles. Y Rhys James contestó algo muy específico. Mi único objetivo es permanecer en la cancha, o sea que no se quiere lesionar, que puede estar disponible para los jugadores. Y pensando esto un poco, quizá sé que Rhys James esté pensado y enfocado más en su lesión, quizá no sería conveniente que él fuera el capitán del Chelsea. Y muchos de ustedes saben que Rhys James es mi jugador favorito de la plantilla, le veo mucho potencial a Rhys James, pero desafortunadamente el tema de las lesiones lo ha descompensado bastante y es un jugador que la verdad tenía bastantes expectativas en él y la sigo teniendo, pero si no es un tema disciplinario, es el tema de sus lesiones. Así que siento que tener un capitán que tiene muchos problemas de lesiones, que le cuesta estar en la cancha, que le cuesta estar en los vestuarios, en todos los partidos, que no está enfocado porque tiene que preocuparse por sus lesiones, quizá no sea la mejor opción tenerlo como capitán. Y ante la ausencia de Thiago Silva, ante el tema de Conor Gallagher, Ben Chilwell, que también era el segundo o tercer capitán, es un jugador que también se lesiona. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién debería ser el nuevo capitán para el Chelsea para esta temporada? Es un tema bastante complicado que sí significa mucho para el club, así que déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Conservamos que Rich James sea el capitán o es momento de buscar una nueva opción? Y si es momento de buscar una nueva alternativa, ¿quién es su principal candidato? Enzo Mareska también confirmó algunas cosas que ya sabíamos, el tema de competir, el tema de ganar. Él espera poder competir con los grandes equipos de la Premier League en esta temporada y dijo que espera ganar. Sí, espera ganar, pero no dijo cuándo. Él dijo que espera ganar lo más pronto posible. ¿Cuándo es lo más pronto posible? Tiene un contrato de cinco años, puede ser hasta su segundo o tercer año. No dijo ninguna fecha específica, así que vámonos con calma, porque parece que a este equipo aún le falta mucho rodaje. Yo sigo creyendo que después de invertir más de un billón de libras en fichar, en entrenadores, jugadores, despedir, en hacer un montón de movimientos, era para que el Chelsea pudiéramos exigirle un poco más. Pero ya hablaremos del tema de expectativas en otro video. También dejó bastante clara una cosa, el tema de Trevor Chaloba, que para mí me parece muy triste la manera en la que tratan a los jugadores canteranos, como lo fue en su momento con Armando Brouya, como lo fue con Trevor Chaloba, que no lo dejaron viajar, no lo dejaron subir al avión, se quedó en Inglaterra. Como lo puede ser con Conor Gallagher, que todos sabemos que quieren que el Chelsea, que la directiva del Chelsea salga, que la directiva del Chelsea quiere que Conor Gallagher salga. Entonces, no me gusta cómo están tratando a ciertos jugadores de la cantera. No estoy diciendo que no se deban vender a esos jugadores. Si la directiva o los directores deportivos consideran que futbolísticamente no están a la altura, pues entonces le damos salida. Pero no me gusta cómo se está tratando a los jugadores. Para mí Trevor Chaloba debería estar en Estados Unidos en este momento. Para mí Conor Gallagher debería tener un nuevo contrato sobre la mesa después de ser el jugador que más minutos jugó con el Chelsea después de un gran problema de lesiones desde hace algunos años que le lleva ocurriendo al Chelsea. Y para terminar, también dijo que Nkunku es un jugador que puede jugar en cualquier posición. Podemos verlo en el medio, más adelantado, izquierda-derecha. No dijo nada en cuanto al tema táctico, más allá de que sabemos que Mauricio Pochettino al final de la temporada hacía un tema con los laterales, que subió un poco más a Cucureya y entonces quizá Conor Gallagher podía adelantarse un poco más o Cole Palmer, por lo que quedábamos con tres defensas centrales y Cucureya pasaba al medio campo. Enzo Maresca dijo que planea hacer lo mismo, pero que no necesariamente Cucureya o el lateral izquierdo sea el que sube. Y la verdad para mí, volvemos al tema de Rich James. Rich James para mí sería el indicado para esa función. Es un jugador bastante peligroso. Es un jugador que tiene una muy buena pegada, muy buena visión, tiene muy buen pase y muy buen tiro a larga distancia. Para mí esa posición de subir a un lateral queda perfecto para Rich James. Pero veremos si el tema de las lesiones, el tema de su tema disciplinario, se lo puede permitir. Y ahora sí, pasamos a lo que yo esperaría para el partido que se llevará a cabo en unas horas. Por cierto, para la gente que vive en Estados Unidos y Canadá, ESPN será el encargado en transmitir esos partidos. Pero para el resto de los mortales, el Chelsea será el encargado de transmitir esos partidos. Pero tendremos que pagar aproximadamente 5 dólares. Y eso es, la verdad, bastante triste. Pagar 5 dólares por un partido de pretemporada, cuando el año pasado todos los partidos fueron gratis por la aplicación del Chelsea. Pues deja bastante en claro que lo único que busca la directiva con este club es ganar más y más dinero. Pero bueno, ¿qué espero para mañana? Sobre todo sabiendo que nos enfrentamos a un equipo de la tercera división, de la League One de Inglaterra, un equipo que viene ascendiendo, sí, pero que está escalones por debajo para el Chelsea. El Chelsea se enfrentó a este mismo equipo el año pasado, en donde el Chelsea destruyó al Gresham junto a Mauricio Pochettino tras ganarle 5-0. No espero que el Chelsea gane 5-0 el día de hoy. De hecho, esperaría que viéramos a bastantes jugadores jóvenes, como lo puede ser a Chimpong, como puede ser Angelo Gabriel, que me gustó bastante su pretemporada, el propio Tyrik George, ver qué pasa con los defensas centrales. Por ahí puede jugar Dizaz y Ibadia Schiele, o quizá veremos cierto, un adelanto de lo que puede ser Weasley Fofana, un regreso después de bastante tiempo. Me gustaría que Enzo Mareska fuera con calma el rival. No creo que nos exija tanto. No estoy exigiendo tampoco que se le gane al Greg Sam, pero sí me gustaría y sería un buen golpe anímico o un golpe positivo anímico para el Chelsea. Para nosotros que después de la temporada pasada, en donde hubo muchas expectativas y al final terminamos jugando bien, pero aún así siento que los objetivos no se lograron. Creo que poder empezar con una victoria en esta pretemporada puede ayudar bastante a los ánimos de los hinchas y de los jugadores. Así que sí, me gustaría que el Chelsea pudiera ganar el día de hoy, no por una goliza, pero sí que le dé minutos, que dé rotaciones a los jugadores. Dependiendo de cómo esté la cancha, me pensaría en qué jugadores pueden estar disponibles. Por ejemplo, no quiero ver a Christopher Nkunku jugando en una cancha de llano, jugando en una cancha llena de hoyos. Mejor nos vamos con calma y lo vamos guardando para los siguientes partidos. Y sea un buen momento para darle oportunidad a jugadores jóvenes que todavía no tienen bien decidido su futuro. Me gustaría mucho ver la química que hay entre los jugadores. Me gustaría que esas piernas fueran funcionando poco a poco, que vayan siendo un avance progresivo, en donde no tengamos que exigirle tanto a los jugadores, en donde Enzo Maresca siga calmado, porque parece que es un tipo bastante calmado, bastante tranquilo, bastante serio. No es un tipo tan expresivo. Así que eso espero para el día de hoy, que sea un partido tranquilo, que sea un partido que el Chelsea domine. Si el Chelsea recibe goles, no pasa nada. Si el Chelsea empata el partido, no pasa nada. Estos partidos no significan realmente nada, sabiendo aún que falta mucho para que el Chelsea tenga un partido de Premier League, para que el Chelsea y Enzo Maresca saquen un once que esté al 100% bien armado. Veremos si debuta Duesbury Hall, lo cual no creo mucho. Quizá pueda tener minutos en la segunda mitad y veremos qué pasa con el tema de Romeo Lavia. Puede ser titular desde un inicio o quizá todavía no está al 100%. Así que muchísimas gracias, de verdad, por ver este video, por estar al pendiente. Mañana comentaremos a mayor detalle qué es lo que vimos en el día de hoy, qué pasó, qué once sacó en Enzo Maresca, qué alineación vimos, cómo es que el Chelsea defiende, cómo es que el Chelsea juega con el balón, que eso es lo que quiere. Maresca ser agresivo con el balón y ser aún más agresivos para tratar de recuperarlo. Será un partido bastante interesante. Estoy bastante emocionado porque el Chelsea está de regreso. Quizá no estoy tan emocionado de que o no tengo tantas aspiraciones de lo que pueda lograr el Chelsea en esta temporada, pero estoy muy feliz de que por fin comienza, de que vamos a estar muy al pendiente de lo que haga el Chelsea. Así que, de verdad, muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse, comenten, denle like, síganme en Twitter y nos estamos viendo mañana para comentar lo que pasó en el partido del Chelsea frente al Wrexham. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Adiós.